La mamá los hacía marcar todo, los cuadernos, el lapicero, yo no decía que estudiaba en un colegio un poco con problemas. Claro, claro, el sacapuntas, marcar el sacapuntas. Pero uno marcar todo, con una cinta, claro. Y ahora, señor profesor, igual se lo robaban. Eso no impedia que... Señor profesor, está bien que usted estaba desparchado en su época, ¿cierto? Y que era muy difícil aguantarse 40 hijos ajenos. Pero ya ponerle a hacer márgenes a los cuadernos. También respete, profesor, devuélvame ese tiempo. A mí me tocó marcar el rolo como un huevo. Con una regla, haciéndole márgenes. La primera tarea, que es la difusión de tareas, no hacer las márgenes. Y qué coca para los que hacían cuadernos. O sea, podrían entregar algo a medio. Háganle con los pelados. O sea, por nada, nos ponen a hacer renglones también. Uno de niño ensamblando todo el que va. En los útiles, ¿qué le pidieron? Pero no, pues una pasta dura y una grapa. Yo confieso que cuando yo era muy chiquito y veía cómo funcionaba un fax, algo en mi cabeza me decía que si metía la manito o algo, iba a salirle al otro lado allá. Realmente el fax es lo más cercano a la teletransportación. Es que eso me puede dar muy miedo. Sí, claro, es lo más cercano a la teletransportación. Y creen que vamos a llegar a eso, ¿no? ¿Al fax? A la teletransportación. ¿A fax de humanos? Hombre, no sé, pero aguantaría mucho. Pero no me imaginé, fue metiendo a Chicho. Yo me imaginé, usted se mete y usted una vez, pero que aparezca con 30 kilos menos, si se pierden en el camino. No, los inventos que hemos dicho no son, o sea, el futuro no coincidía a Chicho. ¿Cuál es el mejor regalo que les han dado? El regalo que usted, que guardan en el alma. La vida. Que no la he terminado de pagar a mi mamá. No, hablando de eso, por ejemplo, a mi mamá. La deuda eterna. Pues no, fue un regalo para mí, pero sí fue para la familia, que mi mamá es sorda y la EPS le puso un implante coqueado. Ah, no, ya eso es otro nivel. Sí, es otro nivel de regalo. Yo, hay que decir algo, contar algo, y es que le mandamos mensajes de voz a la mamá de Adrián. Hace 22 años que no he escuchado. Y le mandamos mensajes de voz, eso fue muy bonito. ¿Para mí? Viste, ¿y qué presión dar el primer mensaje? ¿La pensaste mucho para ver qué le decía? ¿Qué fue lo primero que iba a escuchar? Como ver a su ídolo y decir una cosa estúpida. Y yo como, güey, ¿qué le digo a mi mamá después de tanto tiempo? ¿La pensaste mucho? No, dije cualquier bobada. Como el día está lluvioso. Porque a mi mamá hay que hablarle así, vocalizado. Cuéntame el chiste, por favor. Cuéntame el chiste, por favor. Es que Adrián estaba contándonos que a la mamá hay que hablarle pausado. Y vocalizando. Y vocalizando mucho. Entonces, que le tiene que hablar así. y no sé por qué llegamos al tema del gato, que tienen un gato, todos vocalizados, ¿cómo es? Es que ya siente el gallo, es que no, es que está muy lento, hasta el gallo le toca, a toda la naturaleza alrededor le tocó reformarse, el gato, lo estoy vocalizando bien, que no me echaron bien.